señores vamos a viajar al 1984 este vídeo se lo voy a dedicar con mucho amor a mi madre sojela y a mi padre tony que los amo con todo mi corazón un beso para los dos déjame en los comentarios si te gustaría ver otra reacción de estos merengueros de república dominicana no te vayas por favor sin dejar tu like así que vamos allá si ha llegado por ahí guau qué joven por favor a ramón holandos y es tan amable es muy posible también que haya una coreografía bien montada de cuquín esta canción está incluida en el álbum que estoy haciendo ahora para la orquesta y fue arreglada por mi querido hermano y va a ser dedicada con todo el cariño para uno de nuestros padres cuco baloy guau si le voy a dedicar con todo el cariño de esta canción y yo quiero que ramón ven para que acompañes déjalo que venga pero bueno no no pero yo estoy señores y estoy sorprendido señores de los flaquitos que está fernando villalona pero contra le fue en el 1984 como no ahí era jovencito el bróder bienvenido sea lo he comprometido para que usted venga y nos acompañe Álvaro miren ahí a Ramón Orlando bueno para ustedes este es el último o no el último el más reciente tema que hemos tirado a la radio con todo el cariño para tía camila y llamada que están hoy de fiesta de cumpleaños este chico que está hablando si no me equivoco luego se pasó otra orquesta pero no recuerdo bien su nombre felicidad para ustedes y para domingo ok vamos a parar aquí ojalá no me de copia y raye este vídeo saben lo bonito que tiene fernando villalona es que tiene un timbre de voz único no hay otro merenguero en república dominicana que tenga este timbre de voz para mí este artista interpretaba demasiado bien los merengues que hacía de la que mi respeto para este artista tan grande de república dominicana mi alma no se desespera de soledad piense que ya te perdí amor de mi vida mi sueño se desvanece por siempre mami linda y papi lindo déjenme ahí ustedes dos en los comentarios qué edad ustedes tenían ahí en 1984 me gustaría saberlo y sin embargo mi alma no se recicla perderte aunque estante la realidad bonito señores voy a decir algo miren en ese tiempo fernando villalona era lo mismo que ricky martin y ustedes dirán cómo así por lo que yo tengo entendido este merenguero volvía locas a las mujeres cuando viajaba a venezuela a puerto rico a muchísimos países porque el merengue tuvo una época que era lo máximo señores estos artistas dominicanos estaban metidos en todos los países y la mujer se volvían loca pero loca por fernando villalona yo creo que sojelita era una de ellas volver a encontrarlos los dos bien mira en la cara fernando villalona bueno es increíble es increíble que yo siendo dominicano bailo con el pie izquierdo señores Yo no sé bailar merengue para nada y bachata solamente se hace 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Pero no sé bailar merengue para nada, señores. Es increíble. ¡Vergüenza debería darme! ¡Mira la ropa! ¡Mira la ropa! Que hoy en día se le llama outfit. Si usted no dice outfit, usted no está a la moda, señores. Miren, en ese tiempo, así vestían los merengueros. Me parece que estaban bien elegantes, señores. Bien bonito. Me gusta. Miren, sé que ya te perdí, amor de mi vida. Tu sueño se desvanece por siempre ya. Y recuerdos como espinas llegaban en mi alma. Yo creo que voy a abrir una sección en el canal que se va a llamar el baúl de los recuerdos. Entonces, en esa carpeta voy a hacer muchísimas reacciones de estos merengues de República Dominicana. Díganme ahí en los comentarios si le agrada la idea. ¡Mira la ropa! ¡Eso! ¿Qué le pasó al video? Vamos a darle para atrás a ver si el video que es tan viejo que se quitó. Ni me voy a mover. Así es, señor. El video está dañado. Pero disfrutamos del sonido. Increíble, señores. Definitivamente, Fernando Villalona es un capo de la música dominicana del merengue y todavía está vivo, señores. Es solo genial. Este artista sigue cantando genial, señores. Si te gustó la reacción, déjame ahí un comentario. No te vayas sin dejar tu like. Sígueme en todas las redes sociales. Te la voy a estar dejando por aquí. Así que ya tú chau.